Hoy vamos a enseñarte cómo diagnosticar el interior de tu cuerpo y tu salud utilizando tu rostro. Pero necesito decirte algo. ¿Cómo puedo decir esto? No debes empezar a diagnosticar a tus amigos, especialmente a tu familia, y aún más a tu cónyuge, utilizando lo que estoy a punto de enseñarte. Lo peor que puedes hacer con otras personas es básicamente decirle cuáles son sus problemas, a menos que seas un profesional con 30 años de experiencia o que te lo pidan. Así que utiliza esta información para ti mismo, porque lo último que quiero que hagas es empezar a explicarle a tu esposo, oye cariño, acabo de aprender por qué tienes la cara redonda o por qué tienes bolsas debajo de los ojos y tienes la piel escamosa y áspera. Y luego mencionar al Dr. Berg en la misma oración. Mala idea, no lo hagas. Es de mala educación y solo estás buscando una pelea. Así que utiliza esta información para ti mismo. Muy bien, veamos qué está sucediendo aquí. Digamos que estás perdiendo cabello. Por lo general, la pérdida de cabello en la parte superior de la cabeza significa que tienes demasiado DHT. El DHT es una forma muy potente de testosterona que aparece porque hay una enzima que convierte la testosterona en DHT a un nivel más alto de lo normal. Lo que debes hacer es reducir esta enzima tomando ciertos inhibidores. Estos inhibidores se encuentran en semillas de calabaza, té verde y el zinc te ayudará a reducir esta enzima y, por lo tanto, disminuir el DHT. Tengo mucha más información al respecto, pero te daré una visión general y conceptos generales, no detalles específicos. Si estás perdiendo cejas en la parte exterior, eso indica un problema de hipotiroidismo o una tiroides lenta. Es posible que necesites yodo. El siguiente problema es ojos enrojecidos, lo cual generalmente indica un problema en el hígado. Ahora podría ser que hayas bebido demasiado la noche anterior y tengas resaca y ojos rojos, pero también podría ser algo relacionado con el hígado. Eso generalmente proviene de tu dieta. Lo noté en el pasado, hace mucho tiempo, cuando comía mal y consumía mucha comida chatarra. Siempre tenía los ojos enrojecidos. Los ojos enrojecidos puede ser un signo de estrés en el hígado, pero también pueden indicar, especialmente si están rojos en el interior de los párpados, un problema de azúcar en la sangre. Eso significa que tienes un problema de azúcar. Estás consumiendo demasiados carbohidratos. Solía tener ese problema y también puedes sentir los ásperos como papel de lija. Así que, si sientes irritación en el interior de los párpados, sospecha que tienes un problema de insulina, resistencia a la insulina, y que estás en riesgo de ser prediabético o dirigirte en esa dirección. Más adelante hablaré sobre lo que causa los ojos secos, pero pasemos al siguiente problema. Círculos oscuros debajo de los ojos. Si tienes estos círculos oscuros, es un problema de pigmentación causado por la resistencia a la insulina. Muchos diabéticos tienen este problema y también desarrollan pigmentación oscura en diferentes partes del cuerpo, como los pliegues en las axilas o el cuello. Esto se debe a los altos niveles de insulina que afectan la melanina en el cuerpo. Entonces, si tienes círculos oscuros debajo de los ojos, lo que debes hacer es adoptar una dieta cetogénica saludable y hacer ayuno intermitente, para ayudar a mejorar esta resistencia a la insulina. Ahora, pasemos a las bolsas debajo de los ojos. Si tienes esta hinchazón de tejido debajo o incluso encima del ojo, esto puede ser un problema de azúcar en la sangre, similar al anterior, o puede indicar un problema renal. Lo que más daña al riñón es el consumo elevado de azúcar, por lo que está relacionado con la resistencia a la insulina, ya que el riñón es un órgano que se ve afectado por una dieta alta en carbohidratos. Sin embargo, también hay otras causas de problemas renales, pero si los riñones están acumulando líquido, lo verás debajo del ojo, estará hinchado. Ahora, pasemos a este lado aquí, piel grasa. Eso significa que tus glándulas sebáceas están produciendo demasiado aceite, porque tus andrógenos están demasiado altos. Si eres hombre, necesitas más zinc para regular la cantidad de estrógeno. Si eres mujer, también podría significar que necesitas más zinc, pero generalmente, si tienes demasiados andrógenos siendo mujer, tienes algo llamado síndrome de ovario poliquístico, y podrás tener otros síntomas adicionales, como vello facial y acné, que son niveles altos de andrógeno debido a la insulina. Niveles altos de insulina debido a un consumo elevado de carbohidratos. ¿Comienzas a ver el punto en común ahora? Una dieta alta en carbohidratos también agota el zinc, lo que permite que los andrógenos aumenten si eres mujer. Hay muchos problemas de piel relacionados con la insulina, piel grasa, acné, y la lista continúa. Ok, hablemos de las cataratas. Las cataratas ocurren cuando el cristalino del ojo se vuelve opaco y ya no puedes ver a través de él. El cristalino es muy sensible a la oxidación. ¿Y dónde puedes obtener oxidación? Puede ser por mirar directamente al sol, por sustancias químicas o por tomar esteroides y otros medicamentos. Pero una causa muy común es si consumes una dieta alta en carbohidratos. Por eso, la incidencia de cataratas es muy alta en diabéticos. Además, si tienes deficiencia de vitamina A, eres más susceptible a las cataratas. ¿Qué sucede cuando consumes muchos carbohidratos sin antioxidantes y sin mecanismos de protección? Sufres mucho daño de los radicales libres y la oxidación, lo que puede causar síntomas como neuropatía periférica en los pies, cataratas, problemas en la retina y problemas cardíacos. Pero hay un buen remedio si estás comenzando a desarrollar cataratas para ayudar a revertirlas. Vitamina B1 en forma de una versión soluble en grasa llamada benfotiamina, que actúa como un poderoso antioxidante para contrarrestar el daño colateral de los altos niveles de azúcar en la sangre si eres diabético. La vitamina B1, como benfotiamina, ayudará a reducir considerablemente y posiblemente revertir las cataratas. También hay otras cosas que puedes tomar que actúan como antioxidantes muy poderosos. Las gotas NAC las aplicas en los ojos para protegerlos del daño de los radicales libres que está ocurriendo. Lo siguiente son mejillas rojas. Si tienes estas mejillas rojas, ya sea rosácea o mejillas enrojecidas, es bastante común. Esto se ve en el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un alto nivel de cortisol, lo que significa que la persona está bajo mucho estrés y ese es uno de los síntomas. Pero el tratamiento médico para las mejillas enrojecidas consiste en darle a la persona un antibiótico. ¿Por qué funcionaría un antibiótico para las mejillas enrojecidas? Bueno, obviamente hay algún tipo de desequilibrio microbiano en curso. ¿Por qué no darle a la persona un antibiótico natural como el ajo, el orégano, el tomillo, el extracto de ajenjo o la sábila? Hay muchas hierbas diferentes que se pueden tomar como antibióticos naturales y luego darle a la persona probióticos. ¿Cuál es el mejor probiótico? El chucrut, porque contiene el prebiótico y el probiótico, pero también puedes tomar probióticos como suplemento y ha sido muy efectivo para ayudar con el enrojecimiento de las mejillas. Ahora bien, si alguien tiene una pigmentación grisácea o marrón en la mejilla, eso es algo un poco diferente. Se llama melasma. El melasma es un problema de estrógeno. Estás tomando demasiado estrógeno o estás expuesto a demasiado estrógeno, ya sea en una píldora anticonceptiva o algún tipo de terapia de reemplazo hormonal, o puede deberse a la exposición a muchos plásticos en el ambiente o ciertos productos químicos que pueden imitar el estrógeno. Si esto te sucede, lo que quieres hacer es tomar algo que realmente se oponga a eso o que ayude a eliminarlo. DIM, dindolimetano, es un buen remedio, que es una forma concentrada de vegetales crucíferos, o empezar a consumir más alimentos crucíferos o el yodo en forma de algas marinas puede ayudar a equilibrar el estrógeno. Ahora, ¿qué pasa con esa piel escamosa y descamada que tienes alrededor de la nariz o en la oreja? ¿Qué es eso? Es una combinación de bajos ácidos grasos omega-3 y altos ácidos grasos omega-6. Normalmente quieres una relación de uno a uno. Muy pocas personas tienen esa proporción. Hay una prueba muy buena que puedes hacer. Te envían un kit y pondré un enlace a continuación. Tomas una gota de tu sangre, la envías y te pueden decir tus ratios de cuántos omega-3 versus cuántos omega-6 tienes. Bastantes personas tienen un desequilibrio grave y tienen mucho omega-6 y poco omega-3. Eso significa que necesitan consumir más aceite de hígado de bacalao y pescado graso para equilibrar esto. Pero si tienes este desequilibrio, tendrás una piel áspera y escamosa, dermatitis, muchos problemas de piel, inflamación de la piel, ojos secos y cabello seco. Ahora, ¿cuáles son los alimentos ricos en omega-6? El pollo y los alimentos fritos. El aceite de maíz, aceite de soja y aceite de canola son muy altos en omega-6, incluido el aceite de maní. El aceite de cártamo y el aceite de girasol también son omega-6, pero son mejores porque no son transgénicos. Sin embargo, no debes consumir demasiado de ellos. Un poco de vez en cuando está bien, pero la mayoría de las personas simplemente necesitan aumentar drásticamente ácidos grasos omega-3. Si eres vegano, puedes obtener tu omega-3 de las algas y otras fuentes similares. Además, las nueces y las mantequillas de nueces, como la mantequilla de maní y los cereales, son muy altos en omega-6 y bajos en omega-3. Por eso, las vacas alimentadas con cereales no tienen las proporciones correctas de omega-3 a omega-6. Lo mismo ocurre con otros animales que están destinados a consumir pasto. Sin embargo, por lo general, muchos adolescentes comen comida chatarra, no consumen muchas verduras, pescado, ni aceite de hígado de bacalao, y tienen problemas en la piel. Tienen muchos problemas de piel, como acné y piel grasa. Pero pueden mejorar esto si tienen este conocimiento. Cuando era adolescente, tenía muchos de estos problemas y deseaba que alguien me dijera qué hacer y me diera el conocimiento correcto para no tener que pasar por esto. Lo que estamos viendo son muchos síntomas e indicadores que nos dan pistas para ayudarnos a descubrir la causa subyacente. Pero desafortunadamente, cuando buscas cada uno de estos síntomas en línea, especialmente en las primeras cinco páginas de Google, encontrarás muchas recomendaciones médicas, medicamentos y cremas, pero no te dirán las causas más profundas. Bueno, hablaremos de los puntos negros. Los puntos negros son simplemente una deficiencia de vitamina D. Si tienes niveles bajos de vitamina D, tendrás puntos negros. Así que toma un poco más de sol. Mira mi video sobre cómo crear tu propio suplemento de vitamina D a partir de hongos expuestos al sol. O tómalo como suplemento. Ahora hablemos de las grietas en las comisuras de la boca. He tenido eso y he tenido muchos de estos síntomas en el pasado. Las grietas son una deficiencia de vitamina B2. La vitamina B2 evita que el hígado se dañe y tiene muchas otras funciones. Pero una de las cosas que hace es afectar la piel y crear fisuras. Esas fisuras o grietas también pueden causar labios agrietados y talones agrietados en la parte posterior de los pies. Verás estas pequeñas grietas. Debido a la deficiencia de vitamina D que causa el consumo de demasiada harina refinada. Generalmente en forma de pan. Pasta, cereales, galletas, bizcochos, panqueques, cosas así. Tendrás esta deficiencia de vitamina B2. Ahora, cuando veas herpes labial, eso es el herpes simple tipo 1, que es un virus. La mejor manera de poner eso en remisión es tomar una hierba natural o algo que sea antiviral, como el ajo o el zinc. Pero ha habido algunos datos interesantes sobre el ayuno. El ayuno periódico prolongado que puede ayudar a deshacerte de ciertos virus. El problema con los virus es que muchos de ellos permanecen en tu cuerpo y entran en un estado latente, esperando hasta que tu sistema inmunológico esté débil, para luego atacarte cuando estás debilitado, cuando envejeces, cuando tienes deficiencias nutricionales y especialmente cuando atraviesas situaciones de estrés. Una de las mayores tensiones que provoca que los virus salgan de la remisión es la pérdida. Tarde o temprano, todos experimentaremos pérdidas. Perderemos a las personas que amamos. Y ese estrés puede afectar mucho al cuerpo y hacer que estos virus salgan de la remisión. De hecho, muchas enfermedades autoinmunes también son desencadenadas por un estrés severo en forma de pérdida. Es un área en la que no se encuentra mucha información, pero lo he visto en mi práctica. Casi siempre pregunto a las personas qué les sucedió justo antes que desarrollaran esta enfermedad autoinmune, o se enfermaran o tuvieran este virus que salió de la remisión. Y generalmente siempre hay algún tipo de evento estresante o alguna pérdida. Vello facial. Ya hablamos de eso. En mujeres, significa tener demasiados andrógenos, que podría ser el síndrome de ovario poliquístico. La forma de tener demasiados andrógenos es tener demasiada insulina. Nuevamente, el tema común es reducir los carbohidratos y no comer tan frecuentemente como hacer ayuno intermitente. El acné, ya lo mencioné, pero tanto en mujeres como en hombres, se debe a tener demasiados andrógenos. Ahora, también podría ser demasiado estrógeno, pero generalmente se trata de un exceso de andrógenos, que suele provenir de una excesiva insulina. Otras cosas también pueden causar acné, como el beber leche, pero no es tan común como este problema de insulina. Lo que debes hacer es simplemente eliminar los carbohidratos, limpiar la dieta y el acné desaparecerá. El acné es un buen indicador de lo que está sucediendo en la dieta de alguien. Ojalá hubiera sabido qué hacer en la secundaria cuando tenía acné severo, porque puede ser devastador. Último punto. Puedes ver esta pequeña línea aquí. Una cara redonda. Voy a mostrar una foto de cuando mi hijo se casó. Puedes ver que la forma de mi cabeza era más redonda en comparación con ahora. Eso se debía a que estaba en una llamada dieta saludable. Pero esa dieta saludable incluía manzanas como refrigerios con mantequilla de maní. No estaba comiendo completamente comida chatarra, pero estaba comiendo fruta y tenía muchos refrigerios. Si tienes una cara redonda y quieres reducir algo de grasa o hinchazón y abordar muchos de estos problemas, debes seguir una dieta cetogénica saludable, dejar de picar entre comidas y hacer un ayuno intermitente. Si eres nuevo en mi canal, tengo dos videos muy simples para ver en fila. Los coloqué aquí arriba.